Nosotros hemos suscripto, hemos sido, creo que el primero, uno de los primeros municipios que adhirió a esta descentralización del PICOR. Verdaderamente tenemos bastante inquietud respecto de esto, a ver si somos capaces de eficientemente llevar adelante esta idea del gobierno de descentralizar el PICOR. Como idea creemos que es muy buena, es mucho mejor que los fondos estén cerca de las escuelas y de donde se pueda controlar mejor, tanto sea la compra como el servicio que se brinda a los chicos que reciben este servicio en las escuelas. El gobierno de la provincia destina un fondo para este fin, bueno, y tenemos este desafío por delante. Yo voy a citar una reunión la semana que viene a todas las directoras de los 7 establecimientos que reciben este servicio para que empecemos a trabajar y coordinar, ya que en junio vamos a tener que hacernos cargo de los insumos del PICOR. El personal sigue siendo dependiente de la provincia, pero va a estar bajo la órbita municipal en cuanto al control, ¿verdad? O sea que faltan pocos días, 20 días solamente para que ustedes se hagan cargo. Exactamente, exactamente. Bueno, es todo un desafío para nosotros, creo que vamos a poder hacerlo. Estoy seguro el servicio no se tiene que resentir, al contrario, estimamos que el servicio tiene que ser mejor que el que recibían con anterioridad, aunque creo que no era malo. En el momento de comprar mercadería o elegir los proveedores, ¿se va a tratar de elegir proveedores acá locales o regionales? Mira, tenemos un desafío, un doble desafío. En primer lugar, tenemos que tratar de ser eficientes en la compra y tratar de conseguir la mejor calidad de producto y los mejores precios. Y por otro lado, preferimos, por supuesto, los proveedores locales. Vamos a tener que buscar un punto de equilibrio entre estas tres cuestiones. Precio, calidad y proveedor local. Si nosotros conseguimos de nuestros proveedores locales el mejor precio y la mejor calidad, sin duda lo vamos a comprar acá en la cumbre. Ahora, si tenemos una diferencia sustancial, ¿no es cierto?, con la oferta de precio y de calidad que hacen nuestros proveedores locales, lamentablemente vamos a tener que buscar, ¿no es cierto?, comprar en otro lado. Esto tenemos que hacer cerrar una ecuación económica y tenemos que garantizar calidad y provisión. Por supuesto, siempre vamos a preferir el proveedor local. Ni siquiera igualdad de precios, si la diferencia no es significativa, vamos a elegir el proveedor local. ¿Usted va a designar a un funcionario para hacerse cargo de todo esto? Nosotros tenemos un empleado en la municipalidad que está a cargo de la compra. Nosotros hemos centralizado todas las compras municipales y lo vamos a poner a este funcionario, que se concentre en esta tarea. Yo ya hablé con él y voy a trabajar yo directamente al lado de él para, por lo menos al principio, llevar bien de cerca este tema porque verdaderamente nos preocupa.